El penúltimo partido del Mundial, el que enfrentó ayer a Bélgica e Inglaterra por el tercer puesto, se resolvió con victoria de los Diablos Rojos por dos goles a cero. Bélgica volvió a dar una lección de juego fluido y vertical y enseñarle al mundo cómo se montan contragolpes. Los de Roberto Martínez marcaron un gol al principio del partido y otro al final. El primero lo hizo Meunier y el segundo fue obra de un espléndido Hazard. La propuesta de Bélgica fue tal vez la más atractiva de las 32 selecciones que participaron en el Mundial y ayer además volvió a mostrar su efectividad ante una Inglaterra a la que sostuvo en el Mundial su portero Bigfoot y su estrategia a balón parado. Poco antes, una Bélgica a la que solo Francia, la gran favorita, pudo tumbar. El premio de consolación tal vez sepa a poco, pero nunca antes había llegado Bélgica tan alto en un Mundial.